Anzuategui es conocido por su gente maravillosa y poseer un gran espíritu colmado de energía y alegría. Su capital es Barcelona y limita el norte con el mar Caribe. Su gastronomía es única y con una gran variedad de sabores propios de la región. El majarete es típico de la región, elaborado con harina de maíz, leche de coco, papelón y canela. Por otro lado tenemos la tortilla charera. Se elabora con chorizo caro panero, disfrutando la combinación entre dulce y salado. No podemos olvidar mencionar sus recursos naturales como aguas termales, bahías, islas y lagunas. Cada uno de estos recursos hace un centro turístico por excelencia al oriente del país. Anzuategui, entre costumbres y tradiciones.